¡Suscríbete al canal! Jenny, ¿cómo llegaste a ser yoqueta? O sea, desde niños siempre decimos, yo quiero ser doctor, yo quiero ser veterinario, pero ¿cómo le dijiste a tus papás, yo quiero ser yoqueta? Pues porque mi papá me traía desde muy chiquita y te empiezan a gustar los caballos y así, estás en los entrenamientos, ves la adrenalina, cómo van de rápido y así. Yo creo que esto empezó desde muy, muy pequeña y pues aquí estamos. ¿Cuántas hermanas o hermanos tienes? Dos hermanas. ¿Y ellas a qué se dedican? Están estudiando actualmente en la universidad. ¿Y ellas no les gusta el mundo hípico? Pues no, no tanto, no tanto, o sea, sí les gusta venir igual a las carreras y eso, pero creo que ya estar aquí es algo más difícil o así, bueno, es más bien una pasión que yo creo que muy pocos la podemos tener. ¿Desde hace cuánto tiempo estás corriendo? Llevo una semana, debuté el viernes pasado de hecho, súper poquito, gracias. Pero en el mundo hípico, ¿cuánto tiempo llevas? Estuve más o menos dos años, viniendo puros fines de semana y aproximadamente año y medio ya estando diario aquí. ¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste para llegar a estar donde estás? O sea, hacer una yoqueta. Pues yo creo que ahorita todavía existe un poco el machismo, el no, no va a poder o cosas así. Ese tipo de comentarios son a los que te tienes que mostrar fuerte y creo que es una de las cosas más difíciles. Entonces, ¿y cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría llegar a hacer estando aquí en esta actividad? Pues yo creo que ahorita el primer sueño sería ganar. No, pues apenas llevo una carrera, hoy es mi segunda carrera, entonces yo creo que ahorita lo primero sería ganar. ¿Qué es la satisfacción más grande que te da al momento de cuando dicen arranca? Ay, yo creo que son muchas cosas. O sea, en ese momento la adrenalina está a todo lo que da y pues obviamente dar un buen espectáculo y que tus patrones se queden con un buen sabor de boca. También, esa es otra pregunta, ¿fue un reto para ti el generar la confianza en la gente que a su vez tiene confianza en ti? Sí, yo creo que sí, porque si es difícil por el simple hecho de ser el sexo femenino y el sexo débil, pues sí es difícil que confíen en ti. Pues siempre van a confiar más en un hombre que tiene pues más fuerza o así, a final de cuentas creo que la fuerza no se puede igualar, entonces sí es más difícil que confíen en ti. Oye, una pregunta, ¿antes de empezar una carrera tienen ustedes algún ritual? ¿Se concentran, oran o...? Porque veo que aquí atrás tienen un altar. Pues creo que la mayoría sí son católicos y pues siempre encomendarse a Dios y a la Virgen. Oye, pues de verdad que para mí es un gran orgullo entrevistarte, un honor, porque tienes toda la razón. En un mundo en donde muchas veces las mujeres no podemos entrar en ciertas actividades como esta, tú has demostrado que sí se puede. ¿Qué les dirías a todas nuestras amigas que nos están viendo y que de repente tienen este miedo o no quieren entrar a alguna actividad por el temor de qué le van a decir? Pues que yo creo que nada es imposible, el querer es poder y pues nada como que te esfuerces hasta lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!